Y cinco mujeres hispanas encontraron en los tamales una nueva forma para ayudar a la comunidad. Y es que todo comenzó hace un año en una oficina de la iglesia en el lado noroeste de Kansas City, cuando un sacerdote se sintió frustrado de que su trabajadora congregación, la cual en su mayoría eran de origen hispano, no podían encontrar trabajos que pagaran un salario digno. Fue ahí donde el sacerdote llamó a Becky Crip y con la ayuda de todos nació The Tamal Kitchen o La Cocina del Tamal. Todos los martes, seis mujeres, de las cuales cinco son de origen hispano, se reúnen en una cocina en la calle 7 con paseo para cocinar un delicioso platillo y una tradición que se remonta a miles de años en Latinoamérica. Belia, Gigi, María, San Juana y Cese han convertido en una parte inherente de su cultura mexicana en un beneficio. Esta tradición cultural de los tamales ayuda a que las personas puedan generar ingresos, crear empleos y proporcionar nuevas oportunidades para las futuras generaciones. Esta iniciativa trabaja con un equipo de socios empresariales a través de Kansas City que se han comprometido a hacer una diferencia. Si usted quiere conocer más de este bonito proyecto, puede ingresar al sitio web que está apareciendo ahora en su pantalla. Gracias. Gracias.